María Corina Manchado, atención, llamo a estar atentos y concentrados ante las próximas señales que definirán el futuro de Venezuela. Atención el mensaje de última hora de María Corina Manchado, por cierto, que la entrevistamos aquí hace poco y nos dijo que era seguidora de nuestro programa. Atención las señales, las señales para cambiar el destino de Venezuela. Hace poco María Corina Manchado dijo y pedía a Donald Trump que utilizara todos los recursos posibles para acabar con la dictadura de Venezuela. María Corina Manchado está diciendo que estemos atentos, cada día hay más especulaciones, es verdad, incluso la de Eric Primes de un ataque, digamos, utilizando drones de Elon Musk. Donald Trump ha hablado abiertamente de que va a acabar con la dictadura. En Estados Unidos se ha aprobado la ley Bolívar. La ley Bolívar quiere decir que nadie puede que haga negocios con Estados Unidos puede hacer negocios con Venezuela o hacer negocios con Estados Unidos o con Venezuela. O sea, que Aldama no podría hacer negocios en Estados Unidos. ¿Cree usted que esto es un mensaje ya claro de María Corina Manchado? Incluso Edmundo González ha dicho que puede volver el día 10 para tomar posesión de su cargo. ¿Cree que va a pasar ese día 10 algo especial? Yo recuerdo cuando estuvimos hablando con la reportera que interviene aquí y dijo precisamente que el mensaje que se le había dado con anterioridad a Donald Trump por parte de la oposición era que no interviniera. Y ahora se le está dando un mensaje totalmente diferente. Se le está diciendo que intervenga, que estemos atentos a los cambios, que están por la labor. Porque más que nunca el tener el recuento de las actas a disposición de todos pone manifiesto el fraude electoral que se produjo en Venezuela. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo estoy de acuerdo con Luis María. Hay que esperar a que tome posesión y por los hechos los conoceremos. Es decir, ¿va a tener en su mano Donald Trump la posibilidad de hacer los cambios que hay que hacer tanto en su país como en el mundo? Sí. Es verdad que no podemos esperar solo a que Donald Trump nos arregle nuestras casas. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Es decir, Donald Trump no es el Mesías salvador que va a venir y nos va a salvar. Cada uno tiene que mover su metro cuadrado y trabajar lo que le corresponde. Entonces, ¿están haciendo los venezolanos lo que les corresponde? De momento han hecho lo que no se ha hecho hasta ahora, que es decir a Donald Trump que sí, que intervengan, que están por la labor. Y han hecho un trabajo muy bueno que es demostrar ante la opinión pública mundial e internacional que existen las actas y que el mundo González es el presidente legítimo. Con lo cual, existen elementos para determinar que como civilización, como comunidad, como humanidad, no podemos permitir lo que está pasando en Venezuela. Con lo cual, estoy de acuerdo que lo primero que tendrían que hacer es resolverlo, porque está en manos de ellos. Pero esto es un cambio radical. La líder de la oposición está pidiendo ayuda de forma contundente a Trump y está diciendo una cosa muy importante, que va a haber cambios muy importantes en los siguientes días en Venezuela y que estemos atentos. Yo creo que hay dos cosas importantes. Toda la oposición venezolana ha salido corriendo menos María Corina Machado, que está allí. Los demás han corrido como ratas, que dé claro esto. Y esta mujer que está allí tiene en común una cosa con el principal financiador de Trump, que es el odio absoluto que este señor, que no más, le tiene a Maduro. O sea, os recuerdo la anécdota graciosa de que el otro le censura, le bloquea en Twitter. Claro, es que es tan tonto, como un buen socialista, es tan tonto que bloquea al dueño de Twitter. Porque claro, el dueño de Twitter se rió de él, se desbloqueó a sí mismo y le dijo, es que eres muy tonto. Entonces, claro, estamos hablando de que si tu principal financiador tiene dos cosas muy claras, que una es acabar con las políticas woke y otra es acabar con el socialcomunismo este que nos impere y nos machaca el mundo, porque además él en sus propias carnes y en su familia lo ha vivido esto como un problema. Pues hombre, conociendo un poco cómo funcionan los Estados Unidos y sabiendo cómo está, Trump va a ir a por esto. O sea, son dos cosas que blanco y en vasija, leche fija, vamos. Bueno, aquí lo hemos hablado muchas veces, Jesús, que era esperar a que hubiese una decisión en el pueblo americano que votase a favor de Trump. Ahora Trump va a llegar al poder. Coincidía además precisamente con esa presidencia que era o de Maduro o del líder opositor. Y ahora se encuentra en esa tesitura de decir, parece ser que ahora la oposición venezolana ha puesto la quinta y ha dicho que estamos en disposición de provocar algo para cambiar el rumbo de la historia de Venezuela. Yo creo que tienen el apoyo de Trump o que tienen el apoyo de más o que tienen el apoyo de, por primera vez yo creo, de manera más seria y que puede pasar algo que revierta a favor del pueblo de Venezuela, de los ciudadanos de Venezuela y de esa sociedad civil pues que está hastiada y cansada de tantos años del chavismo que han dejado un país rico no solamente en economía sino en cultura y en una sociedad muy hermanada con nosotros y que ha llegado el momento en el que se liberen de todo eso y vuelvan a recuperar la libertad.